Lo que pasa es que es el gobierno de España, es decir, quien se está forrando con la inflación, es decir, el impuesto encubierto que le llaman, el impuesto de los pobres que también le llaman, es la inflación y quien se está forrando claramente es el gobierno de España, que el año pasado, bueno, pues ha hecho superávit en recaudación, no, lo siguiente, es decir, el superávit multiplicado por 20. Y claro, y lo que estamos viendo es que ese, digamos, ese superávit en recaudación que está obteniendo el gobierno de España gracias a la inflación, pues no lo está repercutiendo en la sociedad en su conjunto, es decir, ni en ayudas, más que en cheques de 200 euros propagandísticos y electorales que no sirven ni para hacer la compra de una semana, literalmente, es decir, ese cheque tan hablado, tan debatido. Y que luego tributan, lo digo siempre, porque esto no se lo cuentan, hombre. Ni la compra de una semana, bueno, lo que estamos viendo con la inflación, sobre todo con la inflación subyacente, que va así, es decir, está increchendo y lo que nos dice la inflación subyacente es cuánto más pobres somos realmente y esa inflación subyacente además nos ratifica que la inflación está llegando a todas las ramas de la economía, es decir, que se está extendiendo por toda la economía que por tanto ya ha, es presente, llegado a la economía real. ¿Cuál es el problema? Que el gobierno está completamente perdido, o sea, literalmente no sabe lo que hacer en estos momentos y lo poco que ha hecho son medidas selectivas, entre ellas la bajada del IVA, pero de ciertos productos excluyendo, recordemos, carne, pescado, conservas y además ha rebajado el IVA, insisto, de forma muy selectiva, por tanto no se está apreciando la bajada de los precios, insisto, lo ha hecho tarde, es decir, lo ha hecho muchos meses más tarde de lo que le exigía el Partido Popular. ¿Para qué? Bueno, pues por marketing político, para separarlo de la propuesta de la exigencia de Alberto Núñez Feijó, llegó tarde, mal y arrastro. Y concluyo, a mí lo que me sorprende son las palabras de economía, el Ministerio de Economía, en el día de hoy. Ahora vamos a escuchar el video. Se mantiene, España se refiere, se mantiene como uno de los países con menos inflación de la zona euro, lo que favorece, atención, la competitividad de las empresas españolas. Y esto lo dicen con dos bemoles justo una semana después de que una de las principales empresas españolas ferrovial se tuviera que ir, por mucho que lo escondan, por la elevada presión, por elevado esfuerzo fiscal, mejor dicho, que soportan las empresas y empresarios españoles, esfuerzo fiscal muy por encima de la media europea, por mucho que lo nieguen.